Saludos y bienvenidos una vez más, Alex dice, y estamos en Ponce, en el Castillo Serraillé. Estamos en la parte del aviario y realmente esta cascada está bien, pero que bien bonita. Así que estamos explorando, ahorita vamos para el jardín chino o el jardín japonés. Así que vamos a seguir explorando a ver qué más hay por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así que nos vemos una próxima. Chao.